Bueno amigos, ya estamos aquí de regreso, plato fuerte, un solomillo con pibil, que es un antojo de casa, este si es un antojo de casa, así que vamos a escuchar a Jorge, leernos los ingredientes para hacer esta receta fácil, rápido y rica. Deliciosa chef y con mucho gusto los ingredientes para esta receta son, tortillas delgadas, además un solomillo, agregamos un aguacate, dos dientes de ajo, también una naranja, además media cebolla blanca, achiote, 5 cucharadas de culantro, chile jarapeño, orégano seco, en este caso comino y también el toque del chef con pimenta. Pimienta, vinagre, una taza de agua, sal y aceite de oliva. Pues vean, súper fácil esta receta. Vamos a empezar por traer todo lo que es de la marinación. Vamos a poner los dos dientes de ajo, el achiote, un toquecito de orégano, un par de capsulitas de comino, recuerden que es muy intenso. De el plato anterior me sobró este tallo de cebolla, se lo voy a poner, no lleva, pero se lo vamos a poner. Vamos a poner acá. No, pero sí. Muy bien, me parece esa técnica. Vamos a poner el jugo de naranja, sí, y le vamos a poner acá. Y el comino sí, con cuidado, chef, escandaloso, ¿no? Sí, el comino es bastante... Deliciosamente escandaloso. Deliciosamente escandaloso, sí, efectivamente. Vamos a ponerle pimienta. Ok. Toque de sal. Ok. Y nos vamos a escuchar a Jorge, porque ahorita va a empezar la licuadora, así que... Con mucho gusto, chef. Ya en casa saben que en este momento lo aprovechamos para saludar a todo el mundo que nos ven en casita, pero también invitarlos a que se sumen a la comunidad de Menú para Todos en Facebook. En realidad, para mientras vamos a ver lo que el chef está haciendo en su tablita, les comento, nos buscan en Facebook como Menú para Todos. Ese es nuestro centro de operaciones virtual, donde van a encontrar recetas, van a encontrar los videos con el paso a paso, y de pronto también ahí les hacemos la invitación para que los pidan, nos digan cuál es el antojo de casa, y próximamente la receta que saquemos en Menú para Todos pueda ser la de ustedes, y no importa en qué parte del mundo estén. Nos pueden ver también a través de guatevisión.com en línea, en cualquier rincón del planeta. Así que cualquier antojo es más que bienvenido. Y el chef ahí está, como lo ven, trabajando durísimo, súper dispuesto a complacernos con cada platillo que se nos pueda antojar. Y parece ser que este platillo necesita bastante, que esté bien, bien licuado. Ahí está. Hola, ya vine. ¿Regresaste, chef? Ya regresé. ¿Qué les estás platicando, George? Nada, chef, siempre la invitación para que nos sigan en las redes sociales. No saben cómo huele esto. Vean cómo queda. Ahí se los vamos a enseñar. Ahorita vamos a ver, chef. Miren eso. Ahí, rojito la espumita. Es como el aroma rojo-rosa, ¿no? Cabal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a ponerlo en la carne. Y lo ideal es que quede reposando un ratito. Yo aquí no tengo el tiempo para, pero lo vamos a dejar acá. Lo mejor es de un día para otro, ¿sí? Lo pueden dejar en la noche para el día siguiente. Tradicionalmente se hace horneada. Se puede hacer horneada y se le pueden poner hojas de plátano para el horneado. Yo lo voy a hacer hoy en versión rapidita y versión menú para todos, para hacerle así como bistecito nada más. Y va a quedar también bien, muy, muy, muy rica. Entonces, lo que hago ahora es prepararme con todas las acompañantes. Vamos a hacer tiritas o juliana de esta cebolla. Ahí está, ¿ven? Entonces, básicamente vamos a hacer unos taquitos aquí muy ricos con esto. ¡Qué delicia! Una forma diferente para comer también, ¿no? ¿Podría ser que son taquitos o un plato fuerte, no? Sí, pues es que los taquitos son un plato fuerte. O sea, no hay vuelta. A mí me fascinan los tacos. Yo podría comer tacos todos los días, que no tengo ningún problema. Aquí vamos a poner aquí las tortillitas. Y le vamos a poner un poquito de jalapeño y la cebollita y el cilantro es para decorar. ¿Sí? Ya viste, receta con aguacate, George. Así que hoy no me podés reclamar nada. No, si te das cuenta aquí he estado calladito. Ni siquiera he reclamado absolutamente nada. Bueno, no es reclamo. Es nada más recordatorio que no le estoy poniendo aguacate a las recetas. Pero hoy sí. Ahí está, ¿ven? Tú muy bien, chef. Hoy sí. Realiza, recordame que te pongas la estrellita en la frente. Hoy sí, la estrellita en la frente. Hoy sí. A ver, pues vamos. Ahora, lo ideal sería que esto repose más tiempo, pero bueno, como les decía, por cuestiones de tiempo, no lo puedo hacer. Y como es solo mío, me da el chance hacerlo como un bistec, ¿sí? Si ustedes van a hacer posta o pierna de cerdo en pibil, pues sí, la recomendación es que lo hagan en el horno, que le pongan hoja de plátano, ¿sí? Que lo tapen y lo metan hasta que esté blando, ¿sí? Que se cocine todo y después ya solo lo desmenuzan y va a quedar perfecto, ¿sí? Vamos a empezar aquí un poquito más despacio. Y huele muy bien, chef. Ya me imagino, como tú dices, si hubiera quedado más tiempo un día. Sí, si reposa un día queda, pero delicioso, ¿sí? Y ya cuando esto esté cocinadito, vamos a hacerle, vamos a poner un poquito de la marinación para que se haga una reducción también, ¿ok? Pero primero vamos a dejar que se cocine todo esto. Perfecto. Ahí estamos. ¿Cómo vamos de tiempo, George? ¿Podemos ir a la pausa, chef? Sí, ¿podemos ir a la pausa? Así es. Nos vamos a ir a la pausa. Lo más seguro que cuando estemos en la pausa, a mí me toca darle vuelta a los bistecs. Ahí le voy a poner la marinación. Y ya solo me quedaría calentar las tortillas y estaríamos ya listos, ¿ok? Entonces nos vamos al corte comercial. Bueno, amigos, seguimos cocinando. Aquí tengo la cebollita cortada con un poquito de sal y pimienta. Picamos el cilantro, se lo ponemos a esta cebollita, ¿verdad? Y ahora le vamos a poner un toquecito de naranja a esto. Ponemos un toque de naranja y le vamos a poner un toque de orégano, ¿ok? Un poquito de acidez aquí con un poquito de vinagre. Solo hay que estar viendo las tortillitas, ¿ok? Miren, el aguacate está perfecto. La carne ya está a punto. Entonces, bueno, vamos a empezar a... Vamos a ver cómo va la carne. Estás muy callado, George. Es tu culpa, chef. Y cuando huele así de rico, lo que menos quiere uno es interrumpirte para probarlo ya. Está viendo el tamaño de tus tortillas, chef. Hay unas más grandes, ¿no? Pero... Sí. ¿Recomendarías hacerlas con las grandes, con las pequeñas? No pasa nada. Y las que ustedes tengan en casa. De las que tengan en casa, a mí me pareció interesante hacer unos como taquitos. Aunque como cosa peculiar, chef, por lo regular los tacos los elaboran con la tortilla, con el tipo de tortilla que tienes ahorita en la cocina, ¿no? Sí, la delgadita. No se utiliza, no se hace mucho con las tortillas de comal, que son más gruesas y de otro tipo de maíz. Exacto. Bueno, es el mismo tipo de maíz, pero la preparación es diferente. Es lo delgadito, es lo que ayuda, porque por lo general los tacos son... Con doble tortilla, con original y copia, como le dicen en México. Original y copia, pero con las tortillas tradicionales, con un taquito, ¿te quedas? Las tortillas nuestras tradicionales, que son, como vos decís, más gruesas, se queda uno súper satisfecho. Te quedas quieto, como decimos en Guatemala. Ah, vale. A ver, le vamos a bajar el fuego a esto, mientras vamos a poner la carne, ahí que se siga otra vez. Vean, aquí nada más cortando el solomido. Recuerden que el solomido se hace rapidísimo, por eso fue que lo escogí. Por cuestión de rapidez, ustedes lo pueden dejar marinando. Por ejemplo, si tienen intención de sorprender a la familia con unos taquitos de solomido para la cena, antes de que se vayan a trabajar, pueden dejar la carne marinando. Cuando recen en la noche ya va a estar, pero, en todo. No sé por qué razón los taquitos llaman a celebración también, chef. Cuando toca una celebración por ahí, algo especial con los amigos, es una excelente propuesta. Los taquitos, exacto. Entonces, aquí pues ya estamos. ¿Por qué dicen los tacos, chef? Porque es México, ¿no? Sí. Podríamos decir que México es la cuna del taco y del burrito. De los tacos. Yo creo que el burrito no estoy muy seguro, pero no creo que sea 100% mexicano. Tal vez fue creado por mexicanos en Estados Unidos, no estoy seguro. Fue la evolución de... Sí, cabal, no estoy muy seguro, pero bueno. Sí, cabal. Que se antoja, chef. Huele muy bien. Bueno, vamos a... Esta es la parte que le gusta a George. El aguacatito delicioso, chef, es que le da un toque especial. Sí, le da un toque especial, súper especial, la verdad. Es un muy buen aporte. Bueno, esto es un antojo de casa, George. Cierto, chef. Acudieron a tu llamado, a tu invitación a... Sí. ...hacer la orden. ¿Qué quieren? Que el chef guayo prepare el menú para todos. Y sí, se sumó Ana María Jiménez. Ana María fue quien dijo, quiero... Bueno, asumo que te pidió... Pibil, ella pidió pibil. Bueno, pidió varias cosas. Es otra infiltrada, ella fue mi alumna, entonces... Ella fue mi alumna y pidió... No, pero se va. Pollo en mole. Todos son bienvenidos. Pollo en mole, pibil y también pidió caquica. Así que... Vean, pero vean. Tiene cuello. Tiene cuello la doctora. Bueno, pues vean. Ahí estamos, ¿eh? Suficiente carnita en cada tortilla. Yo voy a ponerles el aguacate abajo de la tortilla, pero opté mejor por ponerlo aquí arriba. Usted póngalo donde sea, chef. Esto de ponerle... El tipo del aguacate no se pone. Este ponerle aguacate es por vos, porque en Yucatán no se come la cochinita pibil con aguacate. Entonces, si alguien me está viendo por ahí, por Yucatán... Perdón, esto es nada más para complacer al joven George. Veamos aquí cómo va con esto. La cebollita. Con el cilantro. La naranja. Un poquito de orégano. Sal y pimienta. Y eso es todo, ya vean estos. Guau, chef. Hoy sí. De aquí directo a... A comer. De una vez. Bueno, siempre es directo a comer, George. No. Y como aquí todos se quejan por el picante, y hoy sí no quiero compartir. Vamos a poner doble, triple, jalapeño, para que nadie me los robe. Para que lo pidan. Sí. No, pero es mentira. Aquí todos lo compartimos, ustedes no se preocupen. Y lo que más me interesa es saber si ustedes lo van a hacer en casa. Y si lo hacen, por favor, compartan con nosotros esas recetas, esas fotografías, para nosotros saber si realmente están haciendo lo que están pidiendo. Ahí está, vean. Un plato pura fiesta, como dijo el George. Vean eso, qué belleza. Suficiente carne, suficiente la cebollita, todo. Ahí estamos, pero ve, más que servidos. ¿Cómo lo ves, George? Espectacular, chef. Donde hay aguacate, hay 100 puntos. No, es cierto. Todas tus recetas son deliciosas, chef, pero... Pero serían más ricas si les pongo aguacate a todas, ¿no? No, levanta el ánimo, chef. Uno ya sabe, ¿no? Que cuando, como te digo, cuando ves estos platillos, significa celebración, se le va a pasarla bien. Y no cabe duda que este platillo cumple con todos. Cumple con todos los requisitos. Pero bueno, ahí estamos entonces. Nos despedimos, George. Nos despedimos, chef. Se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Nos escriben nosotros con muchísimo gusto. Vamos a estar leyendo todos sus mensajes. Les mandamos un fuerte abrazo. Los veo mañana a 12 en punto del mediodía, como todos los días, siempre aquí en Guatevisión. Hola, soy el Chef Guayo, y este es Menú para Todos. Si te gustó esta receta, suscríbete a nuestro canal. Guatevisión presentó Gracias. 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 Gracias.